Por estar con nosotros, tenemos la fortuna de vivir en un momento estelar de la historia de nuestro país y también para nuestra América Latina y el mundo. Claudia Sheinbaum será la primera mujer presidenta de nuestra historia y de América del Norte. Claudia presidenta, Claudia presidenta. ¡Claudia, presidenta! ¡Claudia, presidenta! Nuestras encuestas de salida nos dan una amplia ventaja sobre la candidata del PRIAN. Muy amplia. Dos a uno de diferencia. No hay viuda de triunfo de Claudia Sheinbaum. Una mujer que ha conquistado al pueblo de México. Extraordinaria por su sencillez, su sensibilidad, tenacidad, disciplina y honestidad a toda prueba. Llega de la mano de un movimiento popular que ha tocado los corazones de millones de mexicanas y mexicanos. Una revolución pacífica de pensamiento y valores que ha permeado hasta lo más profundo de la sociedad. La esperanza transformadora vuelve a abrirse camino frente al conservadurismo. Es el triunfo de diversas luchas progresistas y de muchas generaciones que han trabajado sin descanso hasta conquistar derechos. Claudia Sheinbaum es una mujer, además, que ha dedicado buena parte de su vida a caminar junto al mayor líder de nuestros tiempos, Andrés Manuel López Obrador. Representa el triunfo irrefutable de las mujeres para dejar atrás el machismo, la desigualdad y las violencias. Como lo dijo una indígena, como le dijo a nuestra candidata y futura presidenta, una indígena en Chiapas, representa el sueño no cumplido de sus abuelas. Estamos frente a una hazaña sin precedentes en nuestro país. El pueblo de México ha dado un salto hacia la complementariedad y el equilibrio, cerrándole la boca a una oposición diminuta, moral y políticamente, una mayoría clasista, racista y corrupta, cuyo único proyecto era malbaratar el país para quedárselo y entregárselo a los monstruos transnacionales. Hoy han triunfado también la soberanía, la independencia y la democracia. El pueblo ha demostrado que no se deja engañar, ni con campañas de odio, ni con mentiras. Los votos vencieron a los bots. Tenemos hoy una moneda fuerte, reconocida en todo el mundo, con récord en inversión extranjera, una economía próspera, con crecimiento y estable para todos los sectores, mientras la crisis acecha a las potencias en el mundo. Con esta elección hemos ratificado la posibilidad de que millones de personas sigan saliendo de la pobreza, como ya lo hicieron cinco millones en este sexenio. México encabeza la única alternativa real, exitosa, frente al modelo neoliberal en el mundo. El pueblo de México también ha defendido el derecho a un estado de bienestar, donde se procure a los desamparados y se generen condiciones para que todas y todos puedan salir adelante y desarrollarse plenamente. La honestidad, la fraternidad y la revaloración de lo público han sido mejores fundamentos que el egoísmo, el individualismo y el desprecio del pueblo. La regeneración de la vida pública del país está en marcha. El humanismo ha triunfado sobre el clasismo y el racismo. Somos la generación que va a garantizar, inspirados por Claudia Sheinbaum, el cambio en el destino de las mujeres en nuestro país para siempre. Y esa es la mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos y especialmente a nuestras hijas. Por veredicto del pueblo de México, la cuarta transformación continúa. Claudia Sheinbaum, presidenta. Es tiempo de mujeres y es la hora de la cuarta transformación. ¡Que viva el pueblo de México!